Una ola de violencia y de sangre está azotando al estado de Michoacán y Morelia no está afuera. En Morelia las cosas no van nada bien. Liliana, adelante. Continúan los hechos de violencia en la ciudad de Morelia, tan solo en las últimas horas, tres hombres fueron asesinados en diferentes puntos de la ciudad. De los homicidas al momento nada se sabe. Como el hecho que se registró en la colonia La Aldea, allí un hombre que jalaba una carretilla sobre la calle Emiliano Zapata fue atacado de por lo menos 12 balazos y murió en el lugar de los hechos. También en la colonia Villas del Oriente, sobre la avenida Revolución, esquina con Bellas Artes, un hombre que caminaba por el lugar fue interceptado por un sujeto que le disparó en varias ocasiones y al verlo, aún con vida tirado en el piso, lo remató y posteriormente huyó tranquilamente sin que nadie lo detuviera. Sobre un camino de terracería que comunica la colonia Cerrito Itzícuaro a la avenida Las Garzas, fue localizado un hombre muerto con varios impactos de bala en el cuerpo. Vecinos aseguraron a la policía haber escuchado detonaciones de arma de fuego y después localizaron al hombre muerto. En los tres hechos violentos, los masculinos están sin identificar y también se desconoce el móvil que originó los homicidios, por lo que ya trabaja la Fiscalía de Michoacán para esclarecerlos en su totalidad.